Hola a todos, en este video vamos a hablar sobre Solpidem. El Solpidem es un medicamento que pertenece a la clase de fármacos conocidos como sedantes o hipnóticos. Está indicado principalmente para el tratamiento de trastornos del sueño a corto plazo, particularmente para problemas de insomnio. El objetivo de Solpidem es ayudar a las personas a conciliar el sueño más rápidamente y mantener el sueño durante la noche. El Solpidem se utiliza para tratar el insomnio a corto plazo. Esto incluye dificultades para conciliar el sueño, despertarse durante la noche, o despertar muy temprano por la mañana. El uso del Solpidem generalmente está recomendado para periodos breves de 1 a 2 semanas o menos. El Solpidem se toma por vía oral, generalmente en forma de tabletas. La dosis habitual para adultos es de 10 miligramos al día antes de irse a dormir. Sin embargo, la dosis puede ser menor, como 5 miligramos al día, en ciertos grupos de pacientes, incluidos los ancianos o aquellos con ciertas condiciones médicas. Debe tomarse justo antes de irse a la cama, asegurándote de tener la posibilidad de dormir una noche completa, 7 a 8 horas. Si tienes que despertarte antes, puede que experimentes pérdida de memoria y problemas para realizar actividades que requieran alerta. No se debe tomar Solpidem a menos que estés preparado para dormir una noche completa. Evita tomarlo con o después de una comida grande, ya que eso puede retardar el efecto del medicamento. No se debe tomar alcohol ni otros depresores del sistema nervioso central, ya que pueden aumentar los efectos sedantes. Algunos de los efectos secundarios comunes incluyen somnolencia durante el día, mareos, debilidad, sensación de atontamiento o fatiga. En algunos casos, puede causar efectos más serios como comportamientos de sueño inusuales, como hablar, comer, conducir mientras no estás completamente despierto, amnesia, alucinaciones y cambios en el estado de ánimo. El uso prolongado de Solpidem puede llevar a dependencia. Es importante seguir las instrucciones del médico y limitar el uso del medicamento al periodo de tiempo recomendado. La interrupción del uso de Solpidem debe hacerse bajo la supervisión de un médico para evitar síntomas de retirada como náuseas, vómitos, sudoración, inquietud, temblores y convulsiones. Si estás considerando el uso de Solpidem o cualquier otro tratamiento para el insomnio, es fundamental consultar a un médico. El médico evaluará tu situación específica y determinará si Solpidem es adecuado para ti, ajustando la dosis según sea necesario y monitoreando los efectos del tratamiento. Espero que te haya sido útil el video, no olvides de suscribirte y activar la campana de notificaciones para más videos.